En el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, sobre el origen y destino de 151 millones de dólares, ubicados en varias cuentas del banco HSBC y congeladas por el gobierno federal, debe aclararse dos cosas. ¿Por qué la universidad sacó ese dinero del país si son recursos de los jubilados? ¿Es legal que una universidad invierta los recursos públicos que reciben el extranjero? Las especulaciones sobre el origen y destino de estos recursos quedó aclarado por el presidente del patronato de la universidad, quien rechazó las imputaciones sobre gestiones u operaciones ilícitas sobre presunto lavado de dinero y confirmó además que se trata de los pequeños ahorros de sus jubilados. ¿Pero entonces es legal invertir recursos públicos en el extranjero, justificando para ello obtener mejores rendimientos y cumplir con los fines del patronato en materia de jubilaciones para apoyar programas académicos? La universidad tuvo que acudir en apoyo de Morena, quien le convocó una conferencia de prensa en la Ciudad de México para explicar que las cuentas congeladas provenientes de Suiza son recursos que están en bancos nacionales e internacionales con el único fin de incrementar su patrimonio dentro de un marco de la legalidad. De ser así, se le debería premiar y reconocer a tan generoso patronato que guarda celosamente los ahorros de hace 20 años de sus jubilados. Y para ello, pues qué mejor, buscaron los mejores bancos de Suiza que ofrecían mejores condiciones y rendimientos. El gobierno federal terminará descongelando las cuentas, le dará unas palmaditas al presidente del patronato y tal vez, tal vez, se le otorgue un reconocimiento por el mejor empresario de la década de México. Sobre si es legal jinetear o no los recursos públicos destinados a educación, haciéndolos crecer en bancos extranjeros para después dárselos a los jubilados, lo determinarán las autoridades correspondientes. Sin embargo, el apoyo brindado en el Congreso local y federal indican que el asunto será resuelto sin mayores complicaciones, ya que hasta la fecha, la institución educativa no ha sido notificada de cualquier procedimiento en su contra. Gerardo Sosa, presidente del patronato de la universidad, lamentó que se intente dañar el prestigio de las universidades públicas del país. Así las cosas en Hidalgo, por lo mientras universidades pueden ir ya preparando sus ahorros para duplicarlos en bancos de todo el mundo.